La gran duda que todos tenemos al momento en que dejamos o iniciamos a dejar crecer nuestro cabello es si se nos verá bien una vez que ya esté largo. Y depende, obviamente, de dos factores muy importantes. Uno es tu tipo de rostro, que yo ya te hice un video referente a este, que te lo dejo acá arriba, para que así tú vayas a ver este video y sepas si tu tipo de rostro se ve bien con el cabello largo. Y el segundo punto muy importante al iniciar a dejar crecer tu cabello, es tu tipo de cabello. Si bien es cierto, todos los tipos de cabello se ven bien o casi todos se ven bien con el cabello largo, pero hay algunos tipos de cabello que se les facilita un poco más. Por ejemplo, el cabello lacio es el que todos creen y todos quieren tener porque se le ve muy bien cuando ya está largo. O mejor dicho, las etapas en el proceso de crecimiento son un poco sencillas. Y en este tema puedo decir que existe una cierta discrepancia entre lo que se cree y lo que es verdad. Como sabemos, existen diferentes tipos de cabello lacio, desde el 1A hasta el 1C. Donde el cabello 1A es cabello delgado lacio. Y este tipo de cabello, al dejarlo crecer, es un tipo de cabello como se le suele conocer o llamar cabello lacio de baba. Porque este tipo de cabello es demasiado lacio. Y en este punto, con este tipo de cabello, influye también mucho el estilo de cabello largo que quieres tener. Por ejemplo, si lo quieres tener largo, tipo rockero, metalero, el cabello tipo lacio 1A es el mejor que puedes tener para llevar este estilo. Porque tendrás un cabello largo muy liso. Esto no quiere decir que no puedas experimentar con otros estilos de cabello largo. Pero sin duda alguna, el cabello largo parejo para el cabello lacio 1A es la mejor opción. El cabello lacio 1B y 1C tendrán ciertas dificultades para dejarlo crecer. Por ejemplo, este tipo de cabello son más propensos a pasar por la etapa erizo. Aunque no se haya enrapado el cabello por completo. La etapa erizo es cuando el cabello se nos para, así por todas partes, como erizo, como picos. Y son muy difíciles de controlar y aplanar. Incluso cuando les apliques algún producto para peinar, el que sea, van a volver a regresar a su forma normal, natural, que son los picos. Se van a levantar algunos cabellitos rebeldes. A diferencia del cabello lacio 1A, no suele ser tan común que pase por esta etapa de erizo. Ya que este tipo de cabello suele ser más fácil de controlar, ya que es demasiado lacio. Y es más sencillo también de peinarlo porque es cabello delgado y lacio. El cabello ondulado 2A y 2B se verán increíbles una vez que ya hayan superado la etapa incómoda. Porque tiene textura en su cabello. Y esas semi-ondulaciones que tienen darán mucho estilo y movimiento a sus peinados que se vayan a realizar. Yo, por ejemplo, toda la vida creí y juré y crecí que era de cabello lacio. Pero una vez que tuve mi cabello largo, me di cuenta que no era así. Yo soy ondulado 2A. Ya que tengo ciertas ondulaciones en mi cabello. Pero no son ondulaciones tan marcadas del todo, como para decir que tengo un cabello muy ondulado. Pero sí son pequeñas ondulaciones que aquí ya van tomando un poco de forma y fuerza. Ahorita aquí ya está un poco más largo este lado. Y si cuando tengo mi cabello largo por completo, les pongo un poco más de tensión, les pongo alguna crema para peinar cabello ondulado o hago algunas ondulaciones, se ondula mucho más fácil mi cabello y no me cuesta nada llevarlo ondulado todo el día. Cabello ondulado 2C y cabello rizado 3A tiene ondulaciones increíbles que aún son muy fáciles de controlar. Y en las primeras etapas de crecimiento, digamos entre los 8 y 12 meses, se van a ver muy bien. Y los rizos se van a definir perfectamente y de manera muy sencilla. Al ser los rizos grandes en el cabello rizado 3A, se facilitará muchísimo el peinado. Y también se acomodarán mucho más fácil los rizos. Y una vez que estén largos tus rizos y tu cabello, tendrás muy buen movimiento, muy buen acomodo. Y sin duda alguna, esos rizos se van a ver increíbles cuando lleves tu cabello largo. Aunque se deben de tener los cuidados normales, habituales, como cualquier tipo de cabello, el cabello rizado 3A no necesita mucho cuidado o atención más allá de cualquier tipo de cabello rizado, principalmente para poder definir y mantener los rizos. Pero no será tan complicado su atención ni sus cuidados. La cosa comienza a complicarse un poco con el cabello 3B y 3C, que son principalmente los rizos, ya que este tipo de cabello tiene los rizos más cerrados. Pero eso no quiere decir que no se les vea bien el cabello largo, simplemente que es prestarle un poco más de atención. Porque puede ser un poco más propenso a enredarse este tipo de cabello. Además que estos tipos de cabello, y en este punto cuando el cabello esté largo, no caerán tan fácilmente esos rizos hacia abajo, ya que la tendencia de este tipo de cabello, cuando está creciendo y cuando está largo, es llevar el volumen y llevar el cabello un poco hacia arriba. O sea, tendrás mayor volumen y parecerá que tu cabello crece hacia arriba. Por lo tanto, los rizos no caerán tan fácilmente hacia abajo. El cabello crespo, desde el 4A al 4C, suele crecer hacia arriba. Lo que se debe cuidar muchísimo con este tipo de cabello, cuando se está dejando crecer, es mantenerlo limpio. Mantener una imagen limpia, un cabello limpio, un cabello fresco, para que de esta forma podamos mantener una mejor imagen, una mejor apariencia, y nuestro cabello pueda lucir mucho mejor. Y cuando digo imagen limpia, me refiero a siempre traer el cabello hidratado, que no se vea el cabello seco, porque este tipo de cabello crespo suele ser muy, muy seco y quebradizo. Además que si tienes una barba, llevarla recortada, hidratada también. Y si tienes solamente tres pelillos por ahí, quitártelos por completo, para de esta manera ayudar a mantener una imagen mucho más limpia. El chiste en el cabello crespo, si es que tienes barba, es utilizarla como complemento con tu cabello. Y no solamente en el cabello crespo, sino en cualquier tipo de cabello, la barba, como siempre se los he dicho, es un buen complemento. En resumen, todo tipo de cabello puede llevarse largo y se puede ver bien. El único punto importante a considerar es mantener los recortes, mantener el cabello limpio, darle forma, darle estructura a tu cabeza, a tu cabello y a el estilo que quieres llevar cuando lo tengas largo. Además de siempre también nosotros mantenernos limpios en nuestro aseo, o sea, estar aseados, pero también mantener un outfit bien, que luzca con nuestro cabello largo. Eso es algo que va a ayudar muchísimo. El outfit que estés utilizando va a complementar también tu imagen por completo y el peinado y el estilo de tu cabello largo. Siempre un cabello largo va a lucir muy bien con un buen outfit. Pero sin duda alguna, la gran pregunta que muchos tienen es, ¿tengo el cabello de esta forma y de esta forma? ¿Puedo tener el cabello largo? Todos, sin duda alguna, lo podemos tener. Como lo viste en este video, solamente a algunas personas se le va a complicar un poco más, o deben de tener un poco más de atención dependiendo el tipo de cabello que tengan. Ahora solamente te toca identificar qué tipo de cabello tengas y quizás te pase como a mí, que yo años creía que tenía el cabello lacio por completo y resultó cuando lo tuve largo que no, no era lacio, yo era ondulado tipo 2A. Entonces, quizás hasta que ya tengas el cabello un poco más largo, vas a poder darte cuenta realmente cuál es tu tipo de cabello para prestarle mayor atención a esos detalles de tu tipo de cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido de inspiración de cómo tener tu cabello largo dependiendo tu tipo de cabello. Ya sabes muchachón que siempre estoy en mayor contacto contigo en mi Instagram a través de mis historias, de mis fotografías, de mis Reels que te estoy subiendo y hablando de Reels, también sígueme en TikTok porque por ahí te comparto más consejitos que sin duda alguna te van a ayudar a mejorar tu apariencia de una manera muy sencilla. Y también te invito a que te suscribas en este momento a mi canal porque es sin duda alguna el mejor canal de contenido para hombres, para el cuidado del cabello, para tener tu cabello largo, para tener una mejor barba. Este canal sin duda alguna te va a ayudar muchísimo. Así que suscríbete en este momento. Y dale like a este video para yo saber que te gustan mucho los videos donde te hablo un poco más sobre cómo tener el cabello largo dependiendo tu tipo de cabello, dependiendo tus dificultades que se te vayan atravesando en el proceso de crecimiento. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es el tipo de cabello que tú tienes o por lo menos el que tú crees hasta este punto o que quizás cuando lo tengas más largo te vas a dar cuenta que no era el que tú creías como me sucedió a mí. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!